Si necesita darle un sonido de ambiente, de fondo, a una toma que quedaría mal si no lo tuviera, como una especie de folly, vamos a verlo usando un VSTi de instrumento que funciona solo, no hace falta nada, únicamente usarlo con Reaper y grabarlo con este mismo programa, con Reaper, para usarlo luego en el clip que necesite, que luego veremos un ejemplo. Aquí vamos a ver pues cómo descargarlo, la página es de SK, vamos a verlo, que ponemos en el buscador DSK y ya te aparece DC Music, y ahí aparece DSK Song FX Vol. 1. Si pulsamos ya tienes ahí Windows UST 32 64 bits, que es el que vamos a descargar, y lo normal es que usemos el 64 bits, que ya no habrá poca gente que tenga 32. Ahí ya vemos la descarga que se ha terminado. Y nos vamos a ir a donde está el comprimido, que está en descarga como es natural, aquí lo tenemos, si lo abrimos, ahí tiene 32 y 64 bits. Vamos a sacar el de 64 bits, que lo vamos a sacar al escritorio. Si lo abrimos, aparecerá esa misma carpeta que tenemos puesta ya en el escritorio. Lo sacamos, el comprimido y si lo abrimos, ya tenemos el Song FX Vol. 1, que ya la carpeta la tenemos fuera, con lo cual no la voy a sacar, porque para no repetir. Esta carpeta es donde está precisamente el DLL del efecto. Y vamos a ver cómo usarlo con REAPER. REAPER, si buscas en internet, si no lo tienes, lo descargas. Y además es un programa que, aunque es de pago, nunca puede utilizarlo siempre. Esta es la carpeta que hemos descomprimido, donde en el interior de ella, pues tiene precisamente los archivos necesarios para este instrumento de efecto de sonido. Pero tenemos que llevarla a un sitio donde sepamos que está. Lo normal es que en archivos de programa, ya sabes que es de 64 bits. Si no lo tienes, crea VST Plugins y dentro de VST Plugins, crea uno como VSTi, que es de instrumento. Aquí ya ves que tenemos puesta esta carpeta. Únicamente arrastrarla y ya está. Aquí están los archivos necesarios. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir REAPER. Con doble clic vamos a crear una pista. Y aquí en Record Monitoring vamos a ponerlo en OFF para que no haya retroalimentación. Vamos a dejarla armada para que no se olvide. Y en FX, si lo tienes recién instalado, pondrá aquí New y entonces te aparecerá este instrumento. De todas formas, como yo ya lo he usado antes, no me aparece como nuevo. Y vamos a VSTi, donde lo tenemos aquí. ¿Ves? DSK, SON FX, volumen 1. Le damos OK y aquí lo tenemos. ¿Aquí qué pasa? Pues que tenemos una serie de sonidos que se producen automáticamente. No hay que hacer nada. Aquí tenemos vinilo, como el craqueo del vinilo. Mira. Que además se puede combinar un sonido con otro. Podemos hacerlo todos los que queramos. Si queremos, por ejemplo, lluvia con tormenta y viento. Aquí, vamos, lo único que tenemos de control es el volumen, ¿no? Que podemos darle o quitarle. Y es el único mando que tenemos disponible. Todo lo demás, como ves, es automático. Pero vamos a hacer un efecto práctico y vamos a grabarlo con Reaper. Con Reaper, primero, si te vienes aquí, tenemos que tener el estéreo, o sea, en el dispositivo de entrada, tenemos que tener estéreo mix o lo que se oye. No sé cómo lo tendrá en tu sistema. Normalmente aparecerá como estéreo mix, que todo lo que salga por el altavoz lo va a grabar. En este caso, Reaper va a grabar todo lo que salga por el altavoz que, concretamente, va a hacer, precisamente, los sonidos que produce el DSK Sound FX. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico porque tengo un plano donde se ve una hoguera y quiero hacerle el crepitar de la llama. Entonces, aquí tengo fuego 1, fuego 3, fuego 2, fuego 3, fuego 4. Vamos a elegir. Fíjate que lo he reforzado con crepitar también de vinilo. Bueno, pues una vez ya tenemos el volumen que no clipee, vamos a empezar a grabar. Ya tenemos armada la pista, hemos puesto que grabe lo que salga por el altavoz y a grabar. Como el clip sello que dura no llega a 20 segundos, es lo que vamos a grabar. 20 segundos. Saludamos y ya Reaper ha cumplido con su misión. Tenemos que grabar precisamente este fx, vamos a quitarlo y vamos a escuchar lo que hemos grabado. Bueno, ahora ya quitamos Reaper porque ya tenemos salvada la grabación y nos vamos a Vegas. Aquí tiene este plano, esta toma de una hoguera, concretamente con espeto de sardina y algún que otro pescado. Y el tema está que está hecho con zoom, la cámara está lejos del fuego y entonces toma el ambiente que está cercano a la cámara, pero no toma, está tomando el crepitar digamos de la llama y entonces necesitaríamos para darle más realidad ese crepitar. Fíjate que el sonido ambiente, como digo, está hecho con un zoom bastante largo y la cámara está bastante alejada del fuego. Entonces, sencillamente vamos a buscar la grabación que hemos hecho con Reaper y el instrumento que los tenemos aquí en temporales. ¿Dónde está Reaper? Aquí. Grabación de audio y aquí tenemos la grabación. Ahora vamos a ver qué es lo que hay y únicamente lo que nos va a quedar es cambiar los volúmenes de ambiente y de la crepitación para que nos quede como queremos. Ya ves que queda un poco más realista la toma, mantenemos el sonido de fondo y hemos añadido el crepitar de la llama para darle más sentido de realidad. Vamos a escucharlo otra vez. En fin, como siempre espero que te sirva, muchas gracias por tu atención y esto fue todo.